Ahí va a abrir la puerta, me digo, yo quiero caminar a ver si te vas a ir adelante conmigo. ¿Qué? Yo no voy afuera, ni pa' que simmosiemos. No me cae un beba. Licia te hacía, uj, que no se impudía acueta. Esa no es que ya no la lucha, pero es que no la lucha. No es que, no, no, la lucha. No es que aquí viene tu mamá. Ay, lo que yo estaba en tu boca, estaba en tu boca, no era así. ¡Terminado! ¡Terminado! ¿Qué vamos a decir? ¡Brrr! ¡Brrr! ¿Cuánto tiempo ya? ¿Cuánto tiempo ya? ¡Pero vindo para acá! ¡No para acá! ¿Qué tal? ¡Allí hay! ¡Mierda! 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 Gracias.